Las normas sociales también tienen un efecto sobre las leyes. No es que la dirección sea unidireccional, no es que sea de la ley a la norma, sino que también la norma genera la ley, evidentemente. De esto también tenemos históricamente muchos ejemplos, del matrimonio homosexual, el propio voto de las mujeres, cosas que en un momento dado de la historia no están por legislación, pero sí están en el imaginario colectivo o van estando, se van convirtiendo en norma social, acaban convirtiéndose en una ley. Entonces, de alguna forma, esto muestra la relación tan estrecha que hay entre toda esa dimensión moral y social de los actos y las leyes que lo regulan. Vamos, que las normas son algo dinámico y que se van cambiando.